Nosotros ofrecemos el servicio de tinglados, galpones, hangares, todo tipo de estructura metálica y servicio de grúa. Bueno, en este caso esta estructura fue diseñada para lo que necesitaba el productor, ya que cuenta con maquinarias bastante grandes, por sí decir, así que le fuimos buscando forma hasta que se definió. Bueno, este galpón cuenta con 20 metros de frente por 50 de fondo y 5 metros libres de altura en los portones. Y la capacidad de los portones son de 12 metros que se abren de toda la capacidad, cosa que no va a tener problema con ninguna maquinaria. Hoy en día las cosechadoras son cada vez más grandes, así que le vamos buscando la forma para que no tengan ningún problema. ¿Qué tipo de estructura tiene? Bueno, este cuenta con estructura de hierro reticulado y patas de ángulo. También cabe destacar que vemos el impresionante tamaño de los portones, que tienen que ser perfectos, ¿no? Sí, eso hoy en día quiere decir mucho la entrada y salida del galpón. Antes por ahí con las maquinarias más chicas no se le daba mucha importancia, pero hoy en día es el motivo fundamental de un galpón. Y teniendo en cuenta los vientos que siempre están, ¿cómo refuerzan ustedes estos portones para que no cedan, no? Bueno, esto es un diseño propio de la meteorológica ya de hace varios años. Están hechos con caños bien reforzados, cosa que eso no tenga ningún problema con los vientos. Exacto. Porque convengamos, tienen que ser resistentes y a su vez livianos para poder moverlo, ¿no? Claro. Nosotros contamos con el sistema de rieles que lo hacemos colgado, los portones, para que sean súper livianos. Diseño propio eso, ¿no es cierto? Diseño propio. Diseño de José Zuligoy. Eduardo, contanos sobre las chapas en las paredes y en el techo. Bueno, en el techo y las paredes contamos con chapa sin calum y en los portones contamos con chapas acanaladas negras como para darle un toque final. Convengamos que la altura de la chapa no hace falta cortarla, ¿no? No, eso ya viene a medida de fábrica, así que se lo diseña justamente para eso. Siempre y cuando el terreno lo disponga en sus metros que se quiera hacer, tenemos una medida estándar, por así decir, para que no se tengan que cortar ni chapa ni hierro a la hora de construir. Así termina este primer segmento de Campo Abierto. ¡Gracias!